¿Qué es el senador César Cravioto? Estamos con el senador César Cravioto y hoy es una fecha sumamente especial en la que el senador ha sido pieza clave en la reconstrucción de todos los edificios afectados por los sismos del 2017. Senador, pero antes permítame hacer un poco de memoria porque en aquel 2017 Andrés Manuel López Obrador se encontraba recorriendo la República Mexicana y se propuso en el partido de Morena que las prerrogativas del partido se fueran hacia la reconstrucción y el INE se negó. Después se hizo una organización para que diputados y senadores y funcionarios que pertenecían a Morena hicieran una colecta y de ahí se juntó un muy buen dinero el que se repartió entre los damnificados. Y el INE se opuso en aquella ocasión y resulta que el INE ayer le dice a Andrés Manuel López Obrador que baje los videos en donde le da el bastón de mando a la doctora Claudia Sheinbaum. Del 17 a la fecha, ¿qué le dice la actitud del Instituto Nacional Electoral? Bueno, sí recuerdo aquel momento que parecía una novela de enredos porque un partido político ante la tragedia quería donar parte de sus prerrogativas para los damnificados y el Instituto Electoral le dijo no, no puedes, ¿cómo que no puedo? Quiero ayudarle a la gente que está sufriendo por el sismo, no, no puedes. Entonces se tuvo que crear ahí un mecanismo para un fideicomienzo para que se ayudara a la gente pero de todos modos se hizo. Porque desde aquel entonces y desde mucho antes cuando el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se propone algo, lo logra. No, no espera que trabas burocráticas o oficinas siniestras que no les interesa el bienestar del pueblo le digan qué hacer. Entonces se hizo, se hizo, se ayudó y nosotros somos muy contentos. Yo era diputado local en aquel entonces y también donamos parte de nuestra dieta o un sueldo, un mes de nuestra dieta para los damnificados del sismo. Y entonces se juntó también una buena colecta por quienes ya teníamos un cargo gracias al movimiento. Y ahora con lo del bastón de mando, bueno, es absurdo, otra cosa absurda. O sea, el presidente ciudadano antes de ser presidente, el acto lo hizo no como presidente de la República, sino como líder de un movimiento. Lo hizo en un restaurante, lo hizo a las 8, 9 de la noche cuando ya no es un horario laboral. Lo sube a sus redes sociales y le piden que lo baje. Me parece absurdo, pero pues eso habla del gran miedo que le tienen a la fuerza que tiene el presidente López Obrador. Ahora, senador, dejando la diputación local, usted llega a ocupar la presidencia del fideicomiso para la reconstrucción de los sismos del 2017. Y se hace una labor titánica. Se reconstruyen. Ustedes encontraron todo tirado, sin respuesta para las personas. Ustedes toman el toro por los cuernos, hacen un mecanismo como este fideicomiso y empieza la reconstrucción. Cuéntenos, senador, cómo fue en esta fecha tan importante que estamos celebrando hoy, cómo fue el avance en la reconstrucción ahora que estamos recordando los sismos también del 2017. Bueno, les hago una precisión. Yo no ocupé la presidencia del fideicomiso. La presidencia del fideicomiso la tenía, no sé si todavía lo tenga, la secretaria de finanzas del gobierno. O sea, porque era un asunto de manejo de recursos y siempre lo tuvo la secretaria de finanzas. Yo era el comisionado de la reconstrucción. Entonces, a mí me tocaba la parte operativa de la reconstrucción, no la parte financiera de la reconstrucción. Pero haciendo esa acotación, pues sí fue una labor titánica. Hay que recordar que llegamos nosotros al gobierno 15 meses después del sismo. 15 meses después del sismo, el gobierno anterior, el de Mancera, había entregado cero casas. Entonces, había verdaderamente una molestia generalizada, había descontento, había preocupación, había desolación. Entonces, nosotros llegamos muy rápido a organizar, a cambiar la ley, a organizar a más de 200 empresas constructoras, a organizar la ciudad por cuadrantes de actuación. Me acuerdo que eran 180 cuadrantes que hicimos en toda la ciudad. Y empezar a atender casas y edificios, casas y edificios. Y afortunadamente, los números que hoy da el gobierno de la ciudad, hablan del 92% de avance en la red. Estamos hablando de 22 mil familias afectadas por el sismo. Estamos hablando de más de 100 mil personas que perdieron su casa de manera total o de manera parcial. Y desafortunadamente, pues también hubo más de dos docenas de muertos en la Ciudad de México. Pero más de 100 mil personas que tuvieron una afectación directa. Y afortunadamente, como te digo, ya va el gobierno de la ciudad en el 92% de actuación. Yo estoy muy satisfecho porque cada casa que entregamos, cada edificio que se entrega, en la etapa que a mí me tocó, pero cuando veo en las redes que siguen entregando edificios, que siguen entregando casas, pues pienso en esas familias que ya lo daban por perdido todo, que gracias a este gobierno lo recuperaron. Que hubo un gobierno sensible, que no les dijo váyanse a un crédito, que no les dijo pues arréglense, porque es un patrimonio privado, no es del gobierno, sino que fue solidario con los ciudadanos. Y que les regresó inmuebles a seguros, pero además con una gran plusvalía, porque ahora un departamento que se regresa en la Condesa, imagínate lo que cuesta. Pero también una casa en Tláhuac y en el Chichimilco, porque ya todas fueran viviendas muy bien construidas y viviendas, obviamente no de lujo, pero sí condiciones muy óptimas para... Por ejemplo, hubo un mecanismo, yo lo vi en la Colonia del Valle, en donde edificios que estaban totalmente derrumbados, se hizo un mecanismo, no recuerdo el nombre, que les permitía a... Un radiosificación. Sí, de hacer unos departamentos arriba para venderlos y financiar toda la reconstrucción. De tal suerte que hubo personas que tenían un edificio, pues ya viejo, que se les cayó y recibieron un edificio nuevecito con las llaves en las manos. Con las llaves en la mano, que les costó cero pesos, cero centavos. Además, se apoyó con rentas, apoyo a rentas, un apoyo muy bueno para la gente de rentas. No, la verdad es que la sensibilidad de la doctora Claudia Sheinbaum fue total en este tema y la continuidad que le está dando el maestro Martí Batres, el actual jefe de gobierno, pues ha continuado con esa línea de que no haya un solo damnificado por el sismo y que no regrese a sus casas. Todavía falta un año de este gobierno y te digo, ya van en el 92%, entonces van a cumplir con la meta. Ahora, esta sensibilidad que usted nos habla de la doctora Claudia Sheinbaum, pues la estamos notando con el gane rotundo de la encuesta en donde la elegimos como coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación Nacional. Estamos ya entrados, ya con este arranque en Morelia, Michoacán. Estamos viendo cómo se está juntando, se está uniendo gente de la sociedad que estaba de alguna forma fuera de la Cuarta Transformación, pero ahora artistas, artesanos, empresarios, se están integrando a esto porque ven este gran corazón de la doctora Claudia Sheinbaum, que lo pudimos ver con la sensibilidad de devolverles su vivienda a quienes se les cayó. Cuéntenos, senador, cómo va el arranque, cómo se percibe el ambiente en este arranque de la campaña, o arranque de la defensa de la Cuarta Transformación. Sí, pues la verdad es que ha agarrado, de manera muy responsable, como todo lo que hace la doctora Sheinbaum, esta tarea de encabezar la defensa de la Cuarta Transformación a nivel nacional, no solo con mucha responsabilidad, sino con mucho talento político, ha demostrado, porque luego, luego, pues ya, este tiene una tarea, Juan Augusto, ya tiene una tarea Ricardo Van Real, ya tiene una tarea Noroña, ya tiene una tarea Manuel Velasco, y ya empezó con su gira por los 32 estados. Y en esta gira, además de reunirse con las estructuras del movimiento y del partido, va a hacer eventos donde cualquier ciudadano que no sea afín al movimiento, pueda firmar y pueda ser parte de este movimiento de transformación nacional. El proyecto de transformación sigue abierto, está abierto, para que cualquier ciudadano que esté de acuerdo en participar, se sume, se sume, participe, sea parte de él. Entonces, a mí me parece muy importante que se haga esto, porque luego dicen, no, es que Morena ya va muy arriba en las 50. No, Morena ya se sienten ganados. Por supuesto que vamos arriba en las 50, por supuesto que vamos a ganar, pero no nos confiamos. Y la mejor manera de demostrar que no nos confiamos es que seguimos reclutando, seguimos juntando, seguimos invitando a todo aquel que sea un ciudadano de bien, que milite o no en otro partido, pero que quiera sumar a la transformación, siguen las puertas abiertas. Y ese mensaje es muy poderoso. Mientras aquellos están peleando, que si le permiten a Samuel García, a irse de candidato o no, si se siguen peleando, si la candidata de la derecha, sus entrevistas son de que sí hubo irregularidades en su casa, etc. No, la doctora Claudia ya va enfilada a organizar al movimiento. E insisto, en estas semanas que lleva, desde que se dio a conocer el resultado de la encuesta y las cinco encuestas de uno como ganador a ello, a ello ha demostrado una gran capacidad política y una gran capacidad organizativa. Con el tema, siguiendo un poquito con el tema de los sismos, Andrés Manuel López Obrador le dio casa a gente que todavía vivía en campamentos de los sismos del 85. Y la doctora Claudia Sheinbaum le da casa a la gente que se quedó sin ella en el 2017. Esto nos habla de una continuidad, esto nos habla de una misma sensibilidad. Y la doctora Claudia ha dicho continuidad con cambio. ¿Por qué? Pues porque, como dice la doctora Sheinbaum, hay que ponerle el segundo piso a la cuarta transformación. Y bueno, esta alusión a ser el segundo piso de la cuarta transformación nos lleva también a recordar que la doctora Claudia Sheinbaum coordinó la construcción de los segundos pisos que fueron tan criticados y que teníamos a toda la prensa encima. Y pues bueno, ahí están de pie los segundos pisos y le han servido a todos los capitalinos. Y gratuitos. Gratuitos. No como los hicieron después ya de paga. Exacto. Entonces, esto nos demuestra una continuidad con cambio. ¿Cuál es la visión, por ejemplo, de la profundización que puede haber de la cuarta transformación, Senado? Bueno, yo considero que, en efecto, primero, bueno, decir que la gestión del gobierno del presidente López Obrador ha sido espléndida, extraordinaria. Creo que ha superado todas las expectativas que teníamos los mexicanos. Trenes, refinerías, aeropuertos, carreteras, paneles solares masivos, aumento de salario, mantenimiento de un peso fuerte, crecimiento en las exportaciones, pero también en la inversión extranjera en México, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que ha logrado el presidente López Obrador hace nuestro primer en estos cinco años. Pero el país tiene que seguir con esta transformación. Se tienen que mantener estos grandes programas sociales, adultos mayores, personas con discapacidad, a jóvenes, estudiantes, a campesinos. Pero tiene que haber un segundo momento de la transformación que la va a encabezar Claudia Sheinbaum. Y ese segundo momento, pues, tiene que darle continuidad a lo que ya está, pero agregarle. Por ejemplo, ¿qué le va a agregar? Esto que hizo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, desde un costado de la República, que todos los niños y jóvenes de preescolar, primera y segunda edad, tienen una beca. Eso se va a llevar a nivel nacional. Ella es especialista en temas ambientales. Esto le va a meter mucho al tema ambiental. También vamos a avanzar mucho con ella en el tema de los derechos de las mujeres. O sea, va a ser histórico que por primera vez una mujer gobierne este país. Y eso le va a dar una concepción a políticas públicas que sigan avanzando en la igualdad de género. Muy importante, en todos los sentidos. Desde el salario que hombres y mujeres perciban en el mismo salario hasta que siga bajando la violencia contra las mujeres, a que se siga castigando a la violencia contra las mujeres, que hemos avanzado mucho en los cinco años, pero que sin duda va a seguir avanzando. Entonces, ella tiene su propio sello. Va a imprimirle su propio sello. Quienes trabajamos con ella, quienes hemos trabajado con ella, yo trabajé en el tema de reconstrucción dos años y medio con ella, pues tenemos claro que tiene su propio sello y que va a conducir el país desde su propia óptica. Todos los machines creen que hace lo que le dice Andrés Manuel López Obrador. No, por supuesto que es parte del movimiento. Y como ella dice, yo no me voy a deslindar del movimiento. ¿Por qué me habré de deslindar del movimiento? Pues soy parte del movimiento. ¿Por qué habré de deslindarme a Andrés Manuel López Obrador? Pues si es el líder del movimiento. La doctora Claudia Sheinbaum tiene un compromiso social muy fuerte que viene desde su paso por la UNAM, desde la licenciatura, en donde luchó por qué no hubiera cuotas extras, porque funcionara la UNAM para que fuera más para el pueblo y que no cayera en este juego neoliberal en el que desgraciadamente después ha caído. Pero la doctora se caracteriza por un conocimiento científico de las cosas y por eso las cosas le salen casi perfectas, porque siempre tiene una visión científica de todo y supongo que el trabajar con ella tiene que estar el ABC perfectamente descifrado, pero a su vez tiene el tacto social, el tacto social que no es de cálculo, el tacto social que es de percepción. Entonces, en ese sentido, creo que la doctora Claudia Sheinbaum puede hacer algo histórico en virtud a que tiene esos dos grandes radares. Por un lado, el aspecto científico que pertenece al Sistema de Investigación Nacional ha sido premiada en colectivo con el premio Nobel y por otra parte, su cercanía con la gente. La vimos haciendo recorridos, la vimos como en Guerrero pues la trataron de maravilla las mujeres indígenas en donde ya la hicieron parte de su población, se hermanaron con ella en una de sus visitas porque dice la doctora, pues yo pensé que les iba a ir a enseñar y resulta que la que aprendió de ellas fui yo. Entonces, hay una fusión entre cuestión indígena social y científica, senador. Es una dirigente muy completa porque, como bien dices, tiene una gran sensibilidad para escuchar. Yo, por ejemplo, la recuerdo en el tema de la reconstrucción. O sea, podría quedar horas en una mesa con los damnificados. Entonces, tiene una gran sensibilidad para escuchar a la gente, para captar las necesidades de la gente, para ser empática. Pero también tiene una visión de alguien que estudió un doctorado en temas de ingeniería, en temas ambientales. Pero también ya tiene el conocimiento de haber gobernado esta ciudad, de haber sido delegada alcaldesa de Tlalpan, que es una alcaldía que tiene muchas zonas rurales, la que tiene más áreas verdes en esta ciudad. Pero también ya fue secretaria de Medio Ambiente. Pero también cuando se tuvo que poner de abelita para defender el petróleo, lo hizo. Y aquí se enfrentó, aquí afuera del Senado, se enfrentó a la prepotencia del gobierno de Calderón, de los granaderos, que hemos dicho Calderón en aquel momento que nosotros defendíamos la industria petrolera y la industria energética. Tiene una visión global, pero también sabe la importancia de la soberanía alimentaria, de la soberanía energética, de la soberanía y la plenitud de la palabra que necesitamos mantener en este país. Entonces, para quien no la conozca, ahora que se va a centrar la atención en ella, escúchenla, óiganla, vean cómo plantea las cosas. Y estoy segura que va a ser una extraordinaria presidenta. Ahora, siguiendo con esta continuidad con cambio, vemos, por ejemplo, los pilares que realizó la doctora Claudia Sheinbaum, en donde la gente tiene esparcimiento, tiene cursos, tiene talleres, deportes. Y esto lo vemos también con lo realizado con Román Meyer en la Sedatu, en donde hay espacios para que la gente vaya. Y bueno, acaban de reconocer a Clara Brugada en Nueva York por sus utopías, que viene siendo parte de lo mismo. Entonces, de la reconstrucción del tejido social. Y esto ha repercutido también en esa política de bajar la incidencia delictiva, no solo con medidas coercitivas, ni de represión, ni con más armas, sino todas estas, cuéntenos, senador, esta visión. Esa visión siempre se plasmó desde que nació Morena. Nosotros no creemos que la violencia se combate con violencia. Nosotros no creemos que el tema de la seguridad se resuelve con más policías, con más armamento, con más cámaras. Claro que tiene que haber policías, claro que tiene que haber armamento, claro que tiene que haber cámaras, claro que tiene que haber capacitación para nuestros policías. Pero lo más importante es esta disparidad tan brutal que hay entre los más ricos y los más pobres de estos países. Lo más importante es que nuestros jóvenes tengan esperanza, tengan alternativas de estudiar, pero también de trabajos dignos, de trabajos bien pagados. Esa es la ruta, eso es lo que queremos. Sí, no se va a acabar todo el tema de la inseguridad en México de un día para otro, pero hemos avanzado en estos cinco años y en esa ruta vamos a seguir avanzando y no nos van a cambiar. O sea, no vamos a regresar al autoritarismo de Calderón, a la locura de Calderón, de que la guerra contra el narco es una estupidez. Fue una estupidez y es lo que nos tiene hoy en esta situación tan delicada de inseguridad y violencia en este país. Pero está claro que hemos mejorado y está claro que darle continuidad a eso vamos a seguir mejorando. Cada joven que se queda en un aula se lo arrebatamos al crimen organizado. Cada joven que tiene una beca y que con esa beca no tiene la necesidad de buscar un empleo o una salida por medio de conductas antisociales es un logro para el país. Cada joven que graza esa beca termina la universidad es un logro para el país. No es un logro para ese joven solamente, no es un logro para esa familia solamente, es un logro para el país. Entonces vamos a continuar y vamos a fortalecer esa ruta de atender las causas y no quedarnos nada más con las consecuencias. Claro que hay que seguir deteniendo. Y aquí hay otro tema pendiente, por cierto, ahorita se está discutiendo ahorita en este mismo momento en el Senado el tema del Consejo de la Judicatura. Pero tiene que haber una reforma profunda al Poder Judicial porque muchos delincuentes gracias a la mala actuación o dolosa actuación de muchos jueces están saliendo. La sociedad también tiene que exigir castigo a esos jueces, revisión de qué están haciendo esos jueces, esos magistrados, porque no se vale, no se vale que aquí la oposición defienda el Poder Judicial y no defienda la población y no defienda la sociedad y no defienda la sociedad. Lo que ellos quieren es que ese poder se quede impotable, que así sea que un juez saque a un pederasta de la cárcel o a un narcotraficante o a un violador y nadie le pueda decir absolutamente nada a ese juez porque son un poder independiente. No. O sea, tiene que reflexionar la oposición porque están permitiendo, gracias a que siguen defendiendo que ese poder judicial quede intacto, están de manera indirecta defendiendo a pedrastras, defendiendo a delincuentes, defendiendo a narcotraficantes. Entonces, nosotros vamos a seguir empujando para una reforma al Poder Judicial y la sociedad tiene que estar muy pendiente y tiene que estar exigiéndonos a los legisladores a que reformemos ese Poder Judicial. Y ese es un tema que va a dominar el debate en este año legislativo que nos falta. Ahora, este tema se enlaza directamente con los recorridos de la doctora Claudia Sheinbaum y esa unión que está haciendo con más personalidades que se están integrando porque tenemos que tener en México, en el Senado y en la Cámara de Diputados una mayoría calificada que nos lleve a hacer esa reforma tan sentida que se le ha llamado el Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos con el Plan C. Está al alcance de la mano. Tenemos que trabajarlo y tenemos que hacer muy buena actividad de sumar, 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 sumar. No va a ser fácil porque es tener dos de cada tres votos en este país. No es sencillo, pero se puede porque hoy la gente tiene una opinión muy positiva del presidente y eso no lo teníamos en el 2018. Hoy lo tenemos. Hoy tenemos gobernando 23 estados de la República. Entonces, hay todas las condiciones para poderlo hacer. Senador, estamos escuchando el sonido para la votación. Nada más para cerrar, lo que hemos visto al salir del World Trade Center cuando se da a conocer que la doctora Claudia Sheinbaum queda arriba en las encuestas y lo que vimos cuando le da el pastón de mando del presidente Andrés Manuel López Obrador a la doctora, pues ha sido una celebración espontánea afuera de estos lugares con cientos de personas festejando. Creo que esto podría ser un buen augurio para saber que podemos lograr el plan CEM. Mira, la gente está con Claudia, la gente está con el movimiento, está con la 4T, está con Morena, está con el presidente López Obrador. Quien no lo ve así no quiere ver la realidad, pero la gente está por la continuidad de la transformación y vuelvo a insistir, el pueblo de México no se equivocó en elegir a Claudia Sheinbaum que encabeza este segundo tramo de la transformación. Muchas gracias, senador. Gracias. Y que les hagan Gracias, nos hagan una de tus canciones. Claro. Saludos. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Nos vemos.